Te canta Tanixa Romero Anaya Para ti es por Rosario de mis amores Somos la nueva fuerza deportiva Es por Rosario el club de mis amores Ofrenda al Huascarán cumbre gloriosa Y a la Virgen de Rosario nuestra padrona Ofrenda al Huascarán cumbre gloriosa Y a la Virgen de Rosario nuestra padrona Rivales por doquier nada no se tiene Nuestros triunfos así lo demuestra Todo el barrio de las flores mi cruz Pampa orgullosos de ti es por Rosario Todo el barrio de las flores mi cruz Pampa orgullosos de ti es por Rosario Avanzaremos juntos hasta el triunfo Vamos muchachos que muestren en la cancha Mi cruz Pampa y el pueblo entero Gritaremos es por Rosario campeón Mi cruz Pampa y el pueblo entero Gritaremos es por Rosario campeón Para el fundador del es por Rosario Para ti ingeniero Lombardo Mautino Ángeles Que siempre vivirás de nuestros corazones Vamos chicos a ganar y a campeonar Que en la cancha si se puede Si se puede Rivales por doquier nada no se tiene Nuestros triunfos así lo demuestra Todo el barrio de las flores mi cruz Pampa orgullosos de ti es por Rosario Todo el barrio de las flores mi cruz Pampa orgullosos de ti es por Rosario Avanzaremos juntos hasta el triunfo Vamos muchachos que muestren en la cancha Mi cruz Pampa y el pueblo entero Gritaremos es por Rosario campeón Gritaremos es por Rosario campeón Gritaremos es por Rosario campeón Gracias por ver el video